Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de TBC Noticias. A continuación les invitamos a revisar los titulares preparados para este día. Jardines Infantiles de la Comuna celebran el Día de la Educación Parvularia. Jóvenes de Montiaila implementaron programa de apoyo escolar. Estudiantes de octavo año básico visitan Muestra Técnico Profesional del Liceo Manuel Sañar. Párvulos de la Comuna de Cabrero, pertenecientes a la Junta Nacional de Jardines Infantiles Junji y Fundación Integra, celebraron con diversas actividades el Día Nacional de la Educación Parvularia y el aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Una gran celebración realizada en conjunto por la Municipalidad de Cabrero, la red Chile Crece Contigo, Jardines Infantiles, Red Comunal de la Infancia y la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, OPD, convocó a los párvulos de los diversos jardines infantiles Junji y Fundación Integra en la Sala de las Artes y la Cultura de Cabrero en el Día Nacional de la Educación Parvularia y el vigésimo séptimo aniversario de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hace notar a la población que los niños tienen derechos, que están movilizados, que es deber de nosotros también respetarlos y que hay varias organizaciones trabajando en pos de los derechos de los niños. Ese es el objetivo. En esta ocasión, el programa de prevención focalizada a PPF, El Conquistador de Yumbel, presentó la obra de teatro Mala Influencia, donde los niños pudieron interactuar con los personajes. Me parece muy recreativa para los niños, aparte que les sirve y ellos fueron como súper entusiastas en darles a conocer sus conocimientos de teatro. Pero los niños estaban súper entretenidos, así que me pareció muy importante y muy lindo para los niños. Se divirtieron harto. Destacó la presencia no solo de las mamás que acompañaron a sus hijos, lo que es muy común en esta etapa. También los padres se hicieron presentes. Yo creo que es un rol bien importante, es una responsabilidad grande, así como también tenemos la responsabilidad de ir a trabajar, tenemos la responsabilidad de ser papá. Entonces creo que uno tiene que darse el tiempo para ambas cosas. El trabajo es una cosa, si bien es importante, pero criar a los niños es más importante aún, porque son el futuro. Los niños como Mateo Lagos disfrutaron de esta entretenida obra de teatro y también de otras actividades preparadas para ellos. ¿Cómo te llamas? Mateo Antonio. Cuéntanos Mateo, ¿qué te pareció esta actividad? Esta actividad te gustó. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí. La actividad finalizó en la Plaza de Armas de Cabrero, donde los niños pudieron dibujar con tiza en el suelo y también en atribos. Sin duda, la juventud es una de las etapas donde las ideas y ganas de impulsar sueños fluyen y se hacen realidad. Es así como un grupo de jóvenes de Monte Aigla crearon un programa de apoyo escolar Kimei para estudiantes de enseñanza básica. Con toda la esperanza de lograr un mejor futuro para los niños de Monte Aigla, los jóvenes voluntarios de Kimei se reúnen domingo tras domingo para entregar apoyo escolar a estudiantes de enseñanza básica. Kimei nace en el año 2015 como un grupo de estudiantes egresados de enseñanza media y de enseñanza superior. Tuvimos la idea de formar un grupo para apoyar a los niños en su educación, en lo que aprenden en el colegio, reforzarlo acá en un lugar que sea diferente y entretenido. Kimei es un programa de apoyo escolar en el que participan jóvenes estudiantes y egresados de distintas disciplinas con la idea de complementar el avance y aprendizaje académico de niños de enseñanza básica en la localidad de Monte Aigla de manera gratuita. Sé tanto el avance académico como en alguna habilidad igual, con habilidades blandas, se desarrollan, su personalidad, comparten, dejan de ser tan tímidos. El trabajo se enfoca en mejorar, reforzar y facilitar el aprendizaje de los niños, poniendo énfasis en las asignaturas de mayor dificultad, de una manera interactiva, didáctica y entretenida. Actualmente son seis tutores que apoyan a 15 niños. Como coordinador de Kimei invito a todos aquellos que tengan ganas de participar, de generar un cambio, de apoyar a los niños, a que participen solo las ganas, la iniciativa, y acá lo esperamos a todos con los brazos abiertos. Cada domingo a las 15 horas se reúnen en la sede social de la población Nuevo Amanecer, jóvenes que sin esperar nada a cambio construyen en estos niños bases para un futuro mejor. Elegir un buen liceo para sus hijos puede transformarse en una gran preocupación. Son cientos de padres que en estas fechas buscan las mejores alternativas, pues entienden que esta elección es muy importante para el futuro de sus hijos. Es por ello que los liceos de la comuna abren sus puertas para que los estudiantes de octavo año básico puedan ver la oferta educativa y elegir lo que más potencie sus habilidades y expectativas. El liceo Manuel Señarto abrió sus puertas a los alumnos de octavos años básicos para mostrarle la gran oferta educativa que ofrecen a sus estudiantes, con la distinción de ser un liceo técnico y también desde sus inicios científico humanista. Hoy día el liceo B79 está siendo capaz de entregarle a los visitantes una clara muestra de que hay avances, de que las especialidades están robustecidas, de que el área científico humanista está creciendo, hay importantes proyectos en los laboratorios de ciencia, de inglés, en los talleres de especialidad. Hasta esta muestra llegaron directivos y estudiantes de escuelas básicas de la comuna para ver las alternativas y opciones que el liceo Manuel Señarto ofrece. Es una muy buena oportunidad que Cabrero muestre, especialmente en sus liceos públicos, la oferta educativa, académica y profesional que también nuestros chicos de básica puedan optar. Hoy día ha sido una muestra que da cuenta también de un trabajo profesional y con altura de mirar es que el liceo Manuel Señarto está realizando, porque eso permite que nuestros niños de octavo ya visualicen y se proyecten para lo que ellos persiguen a futuro. Así que ha sido una muestra bastante completa, bien interesante, uno ha visto las caritas de los niños de octavo también bastante interesados en lo que les están mostrando. Los visitantes recorrieron las instalaciones y participaron de charlas. Bien, me pareció interesante y hay harta opciones para elegir para ahora que vamos a salir de octavo. Hay diferentes opciones para los liceos. Me pareció interesante que nos vengan a mostrar el colegio como es y qué nos pueden ofrecer ellos para estudiar. Todavía no tengo nada claro. Con el fin de entregar claridad de la decisión que deberán tomar en un corto tiempo, es que este liceo muestra lo mejor de sus carreras técnicas y también científico humanista. Este año decidimos además agregar el taller de ciencias y de robótica para mostrarles que este establecimiento, además de ofrecer el área técnico profesional, tiene el área científico humanista que prepara a nuestros estudiantes para rendir una PCU y ingresar a las universidades o a las casas de estudio de educación superior. Grandes proyectos como el taller de ciencia y robótica serán fuertemente potenciados este 2017. Ahora estamos en una muestra de lo que hacemos en robótica, donde los alumnos tienen un curso cada semestre, donde 20 alumnos se preparan en distintas formas de robot que hacemos y ellos aprenden a programar y armarlo. Y tenemos un proyecto para el próximo año de armar un dron. Avances y logros de los estudiantes que posicionarán a este liceo a un muy buen nivel. Y eso nos pondría a nuestro liceo a la vanguardia de la tecnología, porque armar un dron de esta característica no es tan común, pero ya tenemos el conocimiento de hacerlo, porque ya hicimos esta prueba y ya el próximo año ya los alumnos, probablemente tal, harían su propio dron en esta comuna. Este liceo ha destacado por lograr un incremento en el ingreso de alumnos a la universidad y un notable mejoramiento en puntajes PSU. Los liceos municipales de la comuna de Cabrero han mostrado grandes avances que permitirán a sus estudiantes estar más y mejor preparados para enfrentar la vida laboral o continuación de estudios superiores. Recordemos que se encuentran implementados para entregar mejor formación en las carreras que ofrecen, además de los más modernos laboratorios de inglés, box dental exclusivo para sus estudiantes, preuniversitarios gratuitos, convenios con empresas y entidades de educación superior. Marcelo Pavés, cantautor penquista, visitó la comuna de Cabrero para dar a conocer su trabajo musical. Presentando su disco que lleva su nombre, este talentoso compositor nos compartió la alegría y sencillez de vivir la música. Marcelo Pavés trajo hasta Cabrero su gran trabajo musical, su voz que cautiva y nos invita a volver a lo nuestro. Nos saca del ajetreo diario para vivir un momento único con sus canciones. Su sencillez, alegría y cercanía logra conectarnos con su música. Mis canciones, si yo buscara la raíz de todo esto, nace del contacto que he empezado a generar con la tierra a través de la práctica de la agroecología, el estudio cada vez más profundo de la permacultura, de llevar también eso a mi vida y transformar lo que es mi vida familiar, la crianza de mis hijos, con una cercanía, con mayor cercanía a la naturaleza. Si bien desde niño mostró interés en la música, no fue hasta el año 2012 cuando inicia este camino de la composición musical, con una línea diversa. Nos comenta sobre su trabajo y lo que éste significa en su vida. Mis canciones tienen un poco igual de elementos de raíz, sin necesariamente yo ser folclorista. Yo estoy súper contento, quizás en la etapa de la vida que me toma esto, quizás por estar más grande, tener una familia y tener como otra proyección igual en la vida. Como que esa parte la he tomado con relajo, esto es como para mí, es pura alegría en realidad. La música para mí ha sido pura alegría. Entiende que para la gran mayoría de las personas es difícil aceptar a los artistas nacientes, pero que lo importante es hacer lo que te haga feliz. No estamos consumiendo arte, todos, todos tenemos ese problema. A nosotros mismos en la casa nos cuesta salir de la casa para ir a ver una tocata, de alguien que no conocemos, corremos pocos riesgos. Si no conocemos la música, si no la vemos en los medios, no la aceptamos. Hay un ambiente quizás muy oscuro, lo que uno vea es un ambiente muy denso para poder desarrollar esta actividad, pero en realidad yo me quedo con lo positivo. Yo me quedo con lo positivo, con lo alegre, con la amistad, con conocer gente, viajar. Eso a mí me tiene muy contento en realidad. En su trayectoria ha participado en diversos y destacados festivales. También tuvo la participación en el Festival Rocódromo organizado por las Escuelas de Rock y Música Popular del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el más significativo para su carrera, abrir el concierto de Tata Baraona. Alegre de conocer la comuna, Marcelo Pavés regresa a Concepción, pero sin antes invitarnos a escuchar y compartir su música. Los invito a que me busquen, Marcelo Pavés, con B corta y S. Me despido de los cabrerinos y de todos los que ven este canal y ojalá nos veamos en algún escenario para conocernos, conversar. Así este hombre viejo, final fue a encontrar. Sin lugar a dudas, los cabrerinos sabrán valorar el talento de este artista y esperamos pronto pueda ser reconocido todo el esfuerzo y calidad musical de este cantautor regional. Y estas fueron las principales informaciones preparadas por el Departamento de Prensa de TVC Noticias. Les invitamos a seguir informándose junto a nosotros a través de nuestras redes sociales. Gracias por su preferencia y compañía. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! ¡Gracias!